Fue el domingo 11 a la noche, domingo 11 de este mes a la noche. Y ahora los pibes que fueron trasladados a otras instituciones están hablando y después fueron apretados para que cambien el discurso, no digan nada. Así que hay un pib en el Copa que lo trasladaron, todo roto. Así que el juez aparentemente tendría conocimiento que al pibes lo habían apretado para que no hable. Bueno, esto es un mar de fondo bárbaro. Gracias. Gracias.